¿Cómo le va a decir? Quiero que vaya con Rosita junto a él. ¿Don Jeremilla? Don Jeremilla. Ajá, a verlo los dos. Sí. Ahí le vamos a decir que cuando vaya él me diga para ir yo con él. Sí. Sí. ¿Para irla a ver juntos entonces? Sí. Sí, y ahí le dice usted a él entonces. Sí. Sí. Porque usted dice que nos tiene aprecio los dos. Sí. Ajá. ¿Y qué es lo que hace por Jeremilla y por mí? ¿Eh? ¿Qué hace dice por Jeremilla y por mí? Este, pedir a los que lo mandan a nosotros, a todos los ángeles del cielo que los cuiden mucho donde quiera que hagan de su enfermedad. Sí. De todo lo que a una aquí le pasa pues es por vivir al Señor. Sí. Sí. Que los cuide, le digo yo. Sí. Ya pues le sale lejos así. Sí. Siempre el Espíritu Santo cuidándolo. Sí, ahí le voy a decir yo a Jeremilla. Yo puedo, yo, pues, si yo puedo ir el día que él me diga yo voy con él. Ah, sí. Sí, todo es que él me invite yo voy con él. Ah, pues sí. Sí. Ajá. Ahí solo le dice usted a él que quiere que yo vaya con él. Sí. Sí. Yo no tengo ningún problema de ir con él. El día que él me... Le digo y le puedo decir ya, ¿no? Sí, dígale ya. Sí. Sí, dígale aquí para que la mire. Aquí. Sí. Mire, los Jeremilla, agradezco mucho todo por su ayuda para que vas al lado, oye, que se le va a servir en el cielo, el Rosita y a usted, que cuando vaya allá, va con ella. Que vayamos juntos, ¿quieres usted? Sí, que vayan juntos. Sí. Yo le voy a decir. Sí. Ajá. Muchas gracias por todo, oye, que Diosito lo va a cuidar hasta hoy y siga siempre. El Espíritu Santo cuidándolo. Sí. ¿Por dónde qué? Porque él sale. Sí. ¿Sale? Él sale. Por terreno, por todo. Sí, sale, leo. Y dice que cuida el Espíritu Santo. Sí. ¿Jugando? Sí. Sí, así es. Porque aquí uno es cuidado. Sí. Con pasta, hebra por hebra. Te viste el pelo, así es verdad. Sí. Sí. Pues ahí le vamos a decir a Jeremilla que nos invite para ir juntos, los dos a verla a usted. Sí. Ahí le dice. Sí. Usted me estaba diciendo que nos quiere como hijos a los dos. Sí. Sí. Gracias por ese cariño. También nos quedan unos. De Pocorucho, ¿no? Sí. Que vamos por ellos también, que los pide. Sí. Desde la larga. Los libres de todas las verdades, porque uno gasta las verdades. Sí. Sí. Y por las parejas, así, por todas las que están. Sí. La bendiga el Señor Espíritu Santo. Sí. Sí. Todos los días. A las familias que me han ayudado. Y deseo tener algunas, tener algo yo para darle. Pero, no tiene nada. No. Pero usted hace mucho más, porque usted ora por todos nosotros. Sí, por toda la conversión de los pecadores. Ustedes le claman al Señor por todos nosotros. Sí. Que se nos olvida rezar antes de dormir, orar. Van de Pocorucho, van un muchacho chelito y otro ya más mayor. Este, con él, con dos mil días. Sí. Él los anda llevando. Sí. Sí. Son conocidos míos. Ah, sí. Usted ha vivido en Cucorucho. Con ellos nos conocemos bien, solo que estamos lejos casi. Un Cucquito. Sí. ¿Llamacito? Sí. Él es del jardín. ¿Qué jardín es? Pero vive en Cucorucho. Él es del jardín, allí donde usted vivió. Allí vivió un puño de años. Sí. De allí es ese muchacho cerquito. ¿De allá? Sí. Carritos, parece que ya. Sí, que anda con él así, poniendo. ¿El teléfono? Sí. Sí, él es. El de allá del jardín. Bien amable la gente del jardín. Sí, bien amable la gente del jardín. Bonita la gente del jardín, toda chelita y zarca. Sí. Sí. Nosotros salimos quemados. Salimos. Nada de zarco. Nada. A mí me gustan mucho los zarcos. Sí, es bonito los dos zarcos. Sí. El niño Jesús como es un tipo. Es que el niño es dos, sí, zarquito. Sí. Él sí sufrió porque él pasó llorando con él. Sí. Guardia. Sí. Él sufrió la corona. Sí, pero eso ya pasó, ya ese dolor quedó en el pasado. Ya usted ya no tiene que llorar por eso, porque ya él ya lloró bastante. Y cuando usted llora por eso, a él le duele. Sí. Entonces usted no tiene que llorar, usted ya tiene que ser feliz con Dios. Sí. Sí. Porque tiene más espinas aquí. Sí. Sí, allí van metidas espinas, pero eso ya no, ya. Dos, tres clavos aquí. Sí, pero eso ya le cicatrizó a nuestro Señor Jesucristo. Ya. Sí. Y usted ya no tiene que sufrir ni llorar por eso. Sí. Sí. Porque ya sufrió él y cuando usted llora por eso, a él le duele eso. Sí. Cuando usted llora y a usted se le salen lágrimas por esa, porque llora por eso, por su corona de espinas, a él le duele, le lastima y le vuelve a sangrar. Sí. Entonces usted ya no tiene que llorar por eso. Sí. Por la corona de espinas ya no tiene que llorar. Ni por la corona de espinas, ni por sus hijos, porque ellos están allá en el cielo con Dios. Ajá. Y si usted llora, entonces Dios se pone triste. Pero yo puedo rogando por ellos, don David, muchísimo, del Carmen. Sí. Pero usted y yo nos vamos a hacer una promesa. Sí. Otra promesa. ¿Ya no va a llorar? Sí. Sí. Porque yo le voy a echar de ver aquí si ha llorado, aquí en los ojitos. Sí. Ya no va a llorar por eso. Ya no. Ya no. Sí. Más que hoy que va a tener teléfono, solo hablando vamos a pasar. Sí. Sí, solo hablando vamos a pasar. Sí. Y ahí en vivo ya hay un montón de colegotes que hay. Sí. Uno tiene que salir afuera. En la noche ya se va a llevar la nica. Sí. Sí. Ahí se la va a echar en una bolsita. Sí. Cuando ya se vaya, sí. Ah, se la compró Miguel para que no anduviera saliendo afuera. Ah, sí. Él se la compró. Ay, no se la compró. Sí, el hijo se la compró. Sí. Quisiera desarrollar la plática. Ajá. Sí, que me he sentido, venía, que era una muerte que me llegó, que a lo mejor como bañada, no me acuerdo. Ajá. Fue cuando dice mi hermana que me apie de la cama y ella me puso fuerte. Porque no me acuerdo nada, nada. Ajá. 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 Y un solo. Sí. 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 Me hizo el primer. Pero volví de vuelta. Volvió de vuelta. Sí. Sí. Ya cuando volvió de vuelta, quizás fue cuando yo las vi a traer. Sí, entonces fue así. Ajá. Sí. Entonces. Estaba malita. Así que cuando ella me llamó, me dijo que usted estaba bien mal y que no sabían qué hacer con usted. Sí. Sí. Porque me tiré de la cama. Ah. Estaba latino del dolor. Sí. Sí. Pero ya está mejor, gracias a Dios. Sí. Sí. Gracias a Dios que todo le ha caído bien. Fue bañada que nos cayó. Ajá. Que no me acuerdo perdido el conocimiento del todo. Sí. Ajá. Y me siento contenta pues con nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Que por ella nosotros estamos poniendo todos los días por el poder de él como. Porque yo con un catarito ya me voy muriendo. Sí. Y él levanta esa nube pesada y la convierte en gota plena. Ajá. Y también en sereno. Ajá. Y después la convierte en ruchillo. Sí. Sí. Es él. El de eso. Sí. Sí. Él es el de eso. Dios tiene poder de todo. Le digo yo. Yo tengo en la puerta. Ajá. Para mí la droga. Ya tenía un señor. Le digo yo que. Cómo tiene ese corazón de lindo. Sí. Así. Sabes una palomita de aquí del corazón de él. Ajá. Sí. Pues que fuimos.